bueno pues como veis este freno mecánico de disco es un TRP Speeder C lo primero que vamos a hacer es pues lógicamente quitar la rueda para no ensuciarme mucho las manos voy a colocar unos guantes la pastilla de freno está súper desgastada madre mía demasiado las pastillas de freno hay que cambiarlas antes de que se desgaste demasiado vamos, porque si no nos puede fastidiar lo que es el disco de freno en este caso el disco de freno está bien vale, pero hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque nos podemos cargar el disco y el freno si tardamos demasiado en cambiar la pastilla pero bueno este tipo de frenos tiene aquí y en la otra parte un tornillito unos tornillitos con unas flechas para lo que digamos ajustar las pastillas al disco cuando se nos van desgastando y todo eso y es lo que hago yo cuando se me desgasta un poco pues voy ajustando y ya llega un límite que hay que cambiarla sí o sí no espera tanto como hago yo yo la mayor parte de veces espero demasiado y eso me podría fastidiar el bueno, como veis esto tiene un pasador aquí y la otra parte tiene un tornillito que se saca para poder sacar la pinza ¿veis? a la otra parte tiene un tornillito y aquí como un seguro pero aquí veis como gira el tornillo ahí dentro vale entonces sacamos el tornillito y lo colocamos aquí y ese es el pasador que va por la otra parte ahí estamos eso es ahí están ahí están uff esto estaba joder más que desgastado no ha hecho estaba ras esto nunca hay que dejarlo así de que se desgaste tanto la pastilla de freno que como os digo os puede cargar el disco y el freno inclusive ya me hacía un ruido chirriante no frenaba nada esto esto es muy peligroso que quede tan desgastado aquí el tornillito el pasador y las pastillas viejas la hostia tú y estas son las pastillas nuevas fijaos que diferencia de grosor tú que diferencia de grosor esto está casi a rastro mirad la vieja mirad la vieja y mirad la nueva hay que tener también mucho cuidado en tocar con las manos desnudas lo que es la resina de la pastilla porque se puede contaminar lo que se dice contaminar las pastillas se ponen tal que así para que ajuste con el agujerillo le digo que como llevo guantes pues da igual que toque un poco la resina porque los guantes están limpios no tienen grasa y nada y así el freno al frenar debe ser así hacer así boing 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 ¿veis? y ahora lo que voy a hacer con una servilleta es limpiar un poquito el freno mirad estos son los pistones que acercan las pastillas de freno cuando se desgasta un poco cuando hay que ajustarlas un poquito y estos son los tornillitos uno a cada lado con la flecha como os he dicho antes que por cierto en los pastillas de freno viejas desgastadas se me las ajuste tanto para aprovechar la frenada y no cambiarlas aún que se me ha quedado marcado el pistón ahí y eso es malísimo no hay que esperar tanto tiempo como digo para cambiar las pastillas se me ha quedado ahí marcado el pistón bueno ya están las pastillas preparadas y metemos vale tenemos que ver que casi bien con el agujerillo y metemos el el tornillito para asegurarlos vale pues le vamos dando candela a esto vale pues ahora solo queda apretar un poquito estos dos salientes del seguro del tornillito ah y no olvidemos de extensar un poquito el cable este porque si no se nos va a quedar la pastilla muy junta ¿veis? claro además de apretar estos tornillitos cuando se estaba gastando la pastilla también tiraba del cable con este tornillito vale estaba tirando el cable para ajustar más las pastillas al disco de freno entonces ahora ya lo he conseguido separar mediante la distensión del cable de freno así que ya puedo meter la rueda pues nada ya está la pastilla de freno ahora igual roza un poquito pero porque es nueva y tal se ajusta como sabéis lo que es el cable de freno aquí bueno espero que os haya gustado el vídeo si os gusta el vídeo por ver dadle a like si no os gusta y no os ha gustado como explicar la cosa por darle un like que para gustos los colores suscribiros al canal y ven hasta el próximo vídeo no os ha gustado así que Gracias.